La temporada del elote del invierno 2020 empezó y aquí están los latinos campesinos en USA en acción, echándole chigazo a lo que es el corte de elote Un saludo para toda la gente bonita de Comicho, Michoacán de la meseta Tarasca, el pueblo más fiestero de México Orgullo mexicano, ánimo Puro Comicho, Michoacán, también la vemos de todas partes Ánimo, Guadalajara, México presentes aquí en los Estados Unidos Ánimo Échale, viejol Jálese, jálese De Coachella, California, para el mundo Este es lo más separado, es una probadita de lo que es el corte de elote por acá en Coachella El elote de invierno Los dejo Mira quién está ahí, la señora Lizeth Puro guerrero Ahí está su hijo también esforzándose para comprar un Jeep Quiere comprar una Cherokee Guasave, sínalo Puro Comicho, puro Comicho